29 selecciones están clasificadas para el Mundial de Catar. Cada selección clasificada ya está asignada en su respectivo bombo según el ranking FIFA que va de las mejores a las más bajas. Catar por ser anfitrión están en el bombo 1, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, Portugal y España completan el bombo 1 y serán cabezas de serie en los grupos mundialistas. En el bombo 2 están las selecciones de Holanda, Alemania, Suiza, Croacia, Dinamarca, Uruguay, México y Estados Unidos. En el bombo 3 Irán, Japón, Serbia, Senegal, Marruecos, Polonia, Túnez y Corea del Sur. Mientras el bombo 4 cierra con 5 de las 8 selecciones, Arabia Saudita, Camerún, Canadá, Ghana y Ecuador. Las tres selecciones que faltan saldrán de las repescas donde Perú en representación de Conmebol enfrentaría al ganador de los Emiratos Árabes versus Australia. En CONCACAF, Costa Rica disputará su partido de repesca contra Nueva Zelanda y el tercer y último clasificado saldrá del repechaje europeo donde Gales espera rival que saldrá de Escocia frente a Ucrania. Los partidos de repesca están programados para el mes de junio, pero el sorteo de los grupos la FIFA lo llevará a cabo mañana viernes 1 de abril. Aquí les dejo los horarios de la ceremonia según su país. Para este sorteo hay que tener en claro lo siguiente. Los cuatro bombos con las selecciones estarán etiquetadas del 1 al 4. En cada uno habrá ocho bolas con el nombre de cada país clasificado. En cuanto al bombo de los grupos estarán como ya es costumbre rotulados de la A hasta la H. En cada uno habrá cuatro bolas con los números de las posiciones de las selecciones en el grupo respectivo. El sorteo irá en orden del bombo 1 al bombo 4. Se extraerán todas las bolas de un bombo antes de pasar al siguiente. El orden para definir los grupos será, primero se extraerá una bola del bombo de selecciones y luego otra de uno de los bombos del grupo. Además de todo esto, la FIFA garantizará que ningún grupo tenga más de una selección de una misma confederación, solo con excepción de Europa, que tendrá un máximo de dos selecciones en cinco de los ocho grupos. En cuanto a CONCACAF, CONMEBOL y el resto de confederaciones no podrán estar dos selecciones en el mismo grupo. Futboleros, ¿qué les parece cómo están quedando los bombos para este sorteo mundialista? Cuéntame aquí abajo en los comentarios, ¿cuál crees que va a ser el grupo de la muerte? Déjame tu pálpito aquí en los comentarios a ver si latinamos algún grupo para el día de mañana.